Prefiero una y mil veces Que te vayas Porque no eres legal ni a tu persona Prefiero una y mil veces Que te vayas Para apartarte así de mi memoria No irás de mí un lamento Ni una queja Aunque me estén matando mil congojas Prefiero una y mil veces Que te vayas Porque de ti no quiero Milagloria Que te vayas No irás de mí un lamento Ni una queja Gloria No irás de mí un lamento No irás de mí un lamento